Y ahora, chicos, en Jet and Other Zombie Survivors Vamos a hacer... Esto no lo hemos hecho nunca todavía, ¿vale? Vamos a jugar modo hardcore, ¿vale? Vamos a jugar con el ingeniero Mi intención es jugar con el ingeniero, el SWAT y el médico Para combinar la curación del médico, la cúpula del ingeniero Y luego las habilidades que son las torretas de los dos personajes ¿Vale? Vamos a empezar Para el early game No sé si pillar el ingeniero o pillar el SWAT, tío Ya pillar el ingeniero, venga Y nos vamos a hacer, ¿vale? El modo hardcore, ¿vale? Bueno, sí, jugamos un día para probarlo, tres minutos duramos Vale, creo que fue al principio algo así Y... Dice que es bastante difícil superar los diez minutos Vale, perfecto, vamos para adelante Vamos para adelante, vamos a probarlo ahí Vamos a probarlo Modo hardcore, que en teoría es super difícil En teoría es super difícil Pero vamos a probarlo Tenemos... Vamos a probarlo con una de las combinaciones que me parece más fuertes ahora mismo Así sobre la mesa Me parece esta combinación de ingeniero tal Me parece de las más fuertes Pero bueno, tenemos personajes al tres Nos falta por desbloquear algunos logros más Con lo cual nos faltan algunas habilidades por aprender Talentos también Lo más importante te diría que es casi casi los talentos Vale, Taser, aquí a tope Daño, al principio daño a saco Los talentos me parece Lo más importante Nos faltan varios talentos por subir Eso, claro Hasta que podamos superar El modo hardcore Seguramente tenemos que subir los talentos al máximo Pero bueno, ya tenemos bastantes talentos Torreta, venga, torreta Torreta bien Tengo que si por una torreta Pues nos podemos quedar ahí al lado de la torreta Que vengan ellos Ves, pongo aquí torretita Y ya Fíjate tío Acabamos de empezar Y mira la cantidad de zombies que hay En el primer minuto O sea, esto En modo normal Esto es el minuto 7 ya Taser, pa'lante Y al principio hay que pillar cosas que hagan daño Es que si no nos subimos de nivel Y mira, mira la cantidad de gente que hay Acabamos de empezar tío Acabamos de empezar Vale, Tesla, venga Venga, venga, ese Tesla mola El Tesla mola tío Tesla mola porque no falla No falla disparos Y encima va haciendo ahí Que parece que no Pero daño de área Porque al final va haciendo Daño a varios zombies a la vez Tesla, Tesla Aquí si que Creo que voy a pillar El blaster Con el Ingeniero Y el disparo de francotirador Bajo, que vida tío Primer minuto y estoy rodeadísimo Claro, también sube de nivel Que te cagas Vale, electrocución Que la electrocución de vez en cuando También nos libera aquí Que te cagas Tesla ¿Dónde estamos a pillar el blaster tío? Uh, caja Caja, ¿puedo pasar señores? Caja y SOS Caja y SOS Joder Mira la cantidad de gente que hay Esto es terrible ya Eh, acabamos de empezar tío Tío, minuto 1 No me gusta ninguna tío Red roll Regeneración de vida Palante No, tampoco Paso, paso, paso Cosas de daño tío De, mira Heel cooldown Es que la mancha está Si, si, si Nada, nada Dejate Es que al principio Tienes de verdad Empezar con ya Con regeneración de vida Minuto 1 Pero parece terrible Láser no Con este vamos a empezar Con el blaster Vale Vamos a subirle la extracución Ese va a ser blaster Y el otro Si que va a ser francotirador El SWAT SWAT Vale Venga, perfecto Por favor Que me dé alguno De los que quiero Ahora, si te da un poco Más sentado en el médico Bueno, vale Pero Por lo menos un segundo personaje Que si empiezas con uno Y no te da al que quiere Eso Pistolita Para adelante Venga, rápido Rápido a mejorar armas Pero vamos Como ratas Y si me dan la torreta La torreta Que ya vamos poniendo Las dos torretas Increíble, tío Minuto 2 Torreta, tío Si no me vas a mejorar A más torreta Tienen aquí también Las torretas Si nos podemos quedar Un poquito campeando Casi como subir el arma Blaster Venga A pegar pepinazos Boom Tomar los blasters Que si puede fallar Pero claro También el daño de área Que hace, ojo Mira, mira Que dos pepinazos Hay más ricos Torreta Vale, torreta Tenía las dos Ahí, ahora Ya vamos limpiando Ya vamos limpiando Torreta de la otra Venga Adelante Mejorame las armas, tío No seas así Mejorame las armas Por Dios Torreta es también Pero Venga, caza Caza quiero pasar, señores Uh Torreta, venga No Me cago en Ya solo subimos Cajita Bueno, vale Venga, el escudo daño también Si es que no el escudo daño Está bien Desbloquearlo está bien Aunque ahora sea Que mierda todas, tío Nada, re-roll No, de hecho re-roll nada Vanis, tío Pistola 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 Blaster 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 Y se quita Hasta que se lance Te voy metiendo ahí La del pulpo Y a ver si vamos al médico rápido también Venga, blaster al máximo ya, ¿no? Blaster 3, sí Blaster al máximo Genial Ese magnet Me puede venir estupendo Acabo de recibir Lo que tiene daño Me ha dado el veneno ese Electrocución Esto puede venir súper bien Sube nivel rápido Pistol Venga Pistol para adelante Sube dos niveles Electrocución Para adelante Niveles y medio Me ha subido Jefecito al hoyo No mandamos de regeneración de vida No del todo mal Qué malas todas, tío Pero no quiero gastar un re-roll aquí Venga, pilla helicóptero Helicóptero no deja de ser La habilidad que hace daño Venga Me sirve No es la locura Pero mira Otro que pille por aquí Otra piña que me he comido Madre mía Minuto tres y sufriendo ya Minuto tres y estamos sufriendo T.E.S.O.S. tú Hazlo por qué rato Torreta está aquí Estos son muchos Es que mira Mira qué cantidad de Cositas Torreta SMG Bien Ya, hombre Mira que me trae ahora más rica Dame el médico, tío Dame el médico Dame me da igual, eh Si no me lo ha dado en corta Pero bueno Se lo da mejor Venga, médico Si me lo da cuanto antes mejor Ya llegamos a los tres Tres personajes mejor que dos Aunque al médico ahora no lo vayamos a mejorar A no ser que nos dé el arma Me sirve Vale, robo de vida Ahora mismo no Torretas A la caja, a la caja, tú ¿Me has soltado o qué? Mira las torretas ya Como va agrandando el radio De la torreta de ingeniero Vamos ya El circuito azul es más grande Mira, movimiento Y velocidad de disparo me parece bien Sobre todo por la velocidad de movimiento Y disparo también está muy bien, eh Las que llevamos hoy Voy a hacer el máster Sube el nivel cuanto antes Venga, handgun Es handgun, tío ¿Cómo que handgun? Este arma, tío ¿Era el que llevaba al médico? ¿O es por subirlo a nivel 3 el médico? No recuerdo yo que fuera los handguns Venga, sube torreta Venga, ya podemos medio aguantar aquí un poco, eh Si sale S o S a por ello Podemos empezar a campear, eh Anda ¿En serio? Venga, torreta Al máximo Torreta al máximo, chicos La del SWAT Bueno, ahora no es tan importante Empieza a poner torretas aquí Y hay que empezar a pillar cooldowns Para el escudo que esté todo el rato, tío Me da seguridad el escudo Mira que aquí Ahora Que me pega el chato y me la lía Que me cago mal otro Uy, dije que dejé de disparando Ladrones Vale, SMG Salma, salma UD, tío, por favor Que estamos en el minuto, no sé, 4 Y estoy pasando minuto 5 Pues regeneración de vida Es que las otras La de la granada me parece una mierda Mejora el helicóptero Prefiero pedir regeneración de vida Que vamos a tratar de recibir daño ya Mira, mira que ya van bien estufados Muchísima gente disparando, tío Aquí en el modo hardcore Uff Que complicado Caja Ya esto, sí, sí, caja Pero es que esto es un nivel, tío Hangun Macho, pistola, eh El médico no llevaba O era luego lo mejor al lanzar El escudo que se desaparece Venga, rápido Bien Daba pistola al principio Steam pack Momento Vale, velocidad de movimiento No O sí, hay que pillarlo Otra Porque luego lanzaba frascos O sea, lanzaba jeriquillas Y luego frascos Pero Este juego es para PC Harto Para PC Vale 10% No me gustan mucho Ninguna Pero bueno 10% daño a las armas Vale No me gustaban mucho Ninguna Pero no hay otra A veces La vida te da limones Pues haces una paella Bastante mala Una por limonada SBS Venga Bueno, 6 minutitos, eh SMG Venga Primero está el arma mejor El de SMG ¡No! ¡Joder! La sin querer Ah, bueno Le he dado el helicóptero No pasa nada Venga, Hangun A ver, que a veces te selecciono A la izquierda Pero a veces te selecciono A la del centro Uy, que bien ha venido Ese helicóptero Última al jefe Joder, que de mierdas Aquí, pilla esto Mira, piel de piedra Y frenzy Métete un poquito Por el centro Por fin Steam pack Venga Aguanta, aguanta aquí Aguanta que esta Que pueda poner Las torretas Venga Dos torretillas ahí Póngate un poco Por si pones Ahí va Las dos A punto Joder, que ya Se te echan encima Necesito Tío, el escudo Necesito el escudo Tenerlo Más tiempo Conmigo Por favor Vale Nada, hay daño Tío De verdad Nada, nada El steam pack Que por lo menos Me da la velocidad Movimiento No sé No sé No sé De ataque De la otra Que caja Tíate este piel de piedra ¿Voy a una? Madre de la parece De la gente De la gente De la gente De la gente Que si da bastantes cosas También Uy, magnet Vale Tío, no me están mejorando Las armas Estamos usando habilidades De verdad Helicóptero, ya pa'lante con helicóptero Ya pa'lante, a ver si me la quito ya cuanto antes Porque ya había regeneración de vida, pero digo, mira Una vez que la regeneración de vida nos vaya a salvar Y lo importante es ir mejorando las armas Tío, joder, qué mierda Mira, 10% De esquiva me parece guay Porque tengo un 2,5, con esto subes a 12,5 Ojo que va a ser importante esta esquiva Lo que pasa es que demasiado pronto está Ya casi un año, espero que andes bien Continúa legando titán con todo que nosotros te apoyamos Con nuestro cariño, un abrazo a toda la comunidad Y mucho éxito Y muy agradecido titán, muy agradecido Muchas, muchas gracias Denistar Gracias por el apoyo, tío Vamos vaquero, bienvenido Gracias Denistar por esos 11 mesazos, casi un añito, tío Pues yo sigo, tío, con todo el cariño del mundo También para vosotros Denistar, tío Intentando hacerlo lo mejor posible para que tengáis un buen ratito Para que lo paséis bien, para que os divirtáis Para que me veáis liarla de vez en cuando también Pero para que lo pasemos bien, gracias Denistar Gracias por esos 11 meses que se te quiere, guapo Abracete enorme Vale, pues Steam Pack, tío Steam Pack, adelante Y acabamos Es que mira como vienen ya como ratas, eh Venga ese helicóptero Está mal, eh Helicóptero cuando... Viene bien, ojo, eh Helicóptero, helicóptero Helicóptero Tío Tío Puedo mejorar las armas Me está dando mierda todo el rato Assault rifle, no, tío Oh, sí, qué demonios Assault rifle, sí, sí Assault rifle, tío Assault rifle, hoy sí Que vamos a pillar el blaster con el... O sea, tenemos ya el blaster con el ingeniero Nos parece bien Assault rifle, tío Pega súper rápido Lo que pasa es que... Mola a veces pillar el... De francotirador Porque hasta te digo los que Uh, caja Mira, piel de piedra Para adelante Así, mira Pum, 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 pum A la vida al máximo Y hemos atravesado el mapa con esta piel de piedra Vamos a hacer un poquito de camping aquí Mira, voy a pillar esta Me baja la regeneración de vida en dos puntos Pero tengo 15 Me baja solo a 13 Pero me sube 200 Es el daño máximo Que al final aquí Tú no te mueres porque no regeneras la vida Te mueres porque vienen Te pegan tres golpes seguidos Que te matan Lo que necesitas es mucha vida Necesitas también regeneración de vida Porque si sobrevives a eso O logras huir Luego te la tienes que curar Pero lo fundamentalmente importante Para sobrevivir aquí Sobre todo en modo hardcore Es esto Mira Jeringuilla, tío Esta empieza a tirar ya Eh... Daño de área también Porque cae la explosión al suelo Y el charco se queda ahí Luego mola más con la... Con los brazos Pero bueno Las jeringuillas ya empiezan a caer al suelo Ya es un poquito de splash Tienes 50 de vida Venga, claro Jefes, tío Es que mira como le va a salir al jefe También Y tengo la... La sauna no hace unos parada Ni de broma Todavía Me revientan Uy, casi me matan ahí tú Vete, vete de ahí Vete de ahí Vete de ahí Mira, mira el modo hardcore, tío Estoy muerto, estoy muerto Estoy muertísimo Pilla esto de robo de vida, tío Yo que sé A ver si... Un modo hardcore, chaval ¿Qué dices? Bueno, me he subido la vida aquí en un momento De la mano, bueno Hay 200 jefes ahí Piel de piedra, tío Piel de piedra Métete que el solón A medio ahí a reventar Tío, hay 800 jefes Tío, maldito modo hardcore Bueno, 10 minutitos, tío Aguantamos 10 minutitos Aquí sí Aquí es regeneración de vida Regenar vida aquí también es Vivir un poquito más No sé cuánto es Cuánto tiempo es el modo hardcore Para aguantar una noche No son 20 minutos igual que Ah, que son 10 minutos El modo hardcore Ule, que son 10 minutos El modo hardcore Bueno Modo hardcore superado No me lo creo, tío I'm Pro Gamer Se llama el logro, tío Se llama el logro I'm Pro Gamer Buah, qué brutalidad, tío Qué brutalidad Uuuu Modo hardcore superado, tío Buah, la primera además Sí, porque el primer día Jugamos 3 minutos ahí Para probarlo Para ver cómo era Vimos que era súper difícil Y ahora ya, de verdad El primer try que hemos hecho La primera, tío Buah, buenísimo No pensaba pasármelo El modo hardcore Hemos estado a punto De morir un par de veces, eh Pero me parece una de las mejores Combinaciones que puedes llevar Esta, eh Médico, ingeniero Y SWAT Me parece una de las mejores Combinaciones Vale, pues ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda después Pasar al modo hardcore? Bueno 6 puntos de training Mira Desbloqueado Las flechas congelantes Vale, reacción de vida 7 cuando están moviendo Está súper bien Y el robo de vida ¿Qué nos queda? Pues Mejorar Todos estos Todavía que faltan Vale Con este Mira, voy a subir algo de esto Este por ejemplo Sí que lo pillé de más cerca Vale, me parece bien Nos falta mejorar Estos talentos ¿Vale? Para acabarnos Todo el contenido Que hay en el juego Nos falta Mejorar estos talentos A tope Vale, que ya veremos Si los podemos mejorar Todos Espero que sí Espero poder jugar Bastante como para pasarlo Eh Nos queda todavía Subir la La cazadora del 3 Que tampoco es tanto ¿Vale? Eso es un par de partidas Y las subes Y luego hacer los logros Que faltan Que son Eh No tenemos subido Del SWAT Ah, vale Que no tenía seleccionado Vale Sobrevivir la noche Con el SWAT Como team leader Aunque lo tengamos al 3 ¿Vale? El 3 de la arquera Bueno, nos falta nada 6 logros O sea, nada Nos falta nada Una sobrevivir Creo que solo Un personaje solo O sea Nos falta nada Tío Nos falta nada Este aprovecharé seguramente Un día hacerlo con la arquera O hacerlo con el SWAT ¿Vale? Y así aprovecho y hago el mismo logro Intentaré hacer un par de logros juntos Nos falta poquito De este Yo creo que En 3-4 días más Podemos tener Prácticamente todo De hecho A lo mejor nos faltaría Algunos de los últimos logros De los talentos y tal Pero Pero guay En la primera El hardcore En la primera Sí que molaría hacer Hay una creo que es Hacer 30 minutos El Que es súper difícil 30 minutos Tío El modo infinito Me parece más difícil 30 minutos El modo infinito Que 10 El modo hardcore Porque el modo infinito Lo máximo que hubiese hecho 24 minutos Y este modo hardcore Lo hemos superado La primera Así que Bueno Ya lo iremos viendo Lo iremos viendo Y ya lo iremos viendo Gracias.